Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de ti Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Con tus besos me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de ti Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Es que estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, tu locura, tu delirio, tu estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol